El Atlético de Madrid, raza negativa en las últimas jornadas, mal partido ayer Jugó Pintos al final, jugó Pintos al final, jugó Pintos al final, estuvo mal, estuvo mal Sobre todo con errores defensivos de Bulto El primer gol es un regalo, luego lo vamos a ver Salió con Nagore, el segundo también, pero con Nagore y Movilla de medio centro los dos Entró Carreras en el equipo, titular Saque de esquina y buena mano de Lemen Los preludios que se hablaban durante el partido eran buenos para Atleti, ¿no? Cada ocho años, 21 de diciembre Sí, es verdad, y le pasó otra vez Y la vuelta a pasar Hombre, y justo antes de la Navidad fue aquella intervención judicial de Rubi Blanc Ahí está un poquito lento con los Chini también, está a punto de robar la cartera ahí Modipo, sí Modipo que la verdad es que... Muy lento con los Chini, muy lento Sí, Modipo estuvo bien, pero también le hicieron mejor todavía los centros de Atleti ayer ¿Puede haber penalti ahí, Joaquín, de Diego Mateo a Colochini? Yo creo que de eso estamos acostumbrados, ya no sé cómo decirlo, ¿no? Pero todo lo que se empujó en el área es penalti Esto de Torres no tiene explicación Normal que se vea esto hacia adelante Además podía tocarla según salió el portero, se la podía tocar en... No es de nivel Torres, mucho mejor jugador que eso Una combinación en ataque del Atlético de Madrid que finaliza con el zurdazo de Stankovic al lateral de la red Se han puesto en el equipo la banda izquierda en el proceso de los jugadores fundamentales del Atlético Sobre todo por la pegada que tiene Bueno, ojo a ese balón A tierra de nadie Se la traga uno tras otro de los jugadores del Atlético de Madrid Y Munitis que aprovecha el regalo, claro Un balón que echa Moratón Lo tira para arriba como diciendo un pára de Habana No es un pelotazo, pero casi Esto de la defensa es una cosa que hace mucho Luis Luego en la segunda parte se le vio también Muy clásico en él Y claro, si los centrales no están bien, no están atentos Es cuando te... Que no es encima Claro, claro Por supuesto Este juego te complica la detrás En este caso como era tan lejos es el que vio el paseo Este es un pelotazo muy... Tras otros palos defensivos Muy profesional Porque mira lo que le hace con los pies A Bodipo Le mete el pie ahí para cuando va a disparar Bueno, ahí se ve el disparo de Bodipo, claro Eso está bien con pelotazo El empate, el saque de Fanta de contra Y el gol de Emerson Bonito el movimiento de Emerson, ¿eh? Hace el hacia afuera Y luego vuelve a ganar otra posición Y no le hemos visto la repetición Pero en la toma inicial lo hemos visto muy bien Buscar espacio Perfecto lo de Emerson Que entró en la segunda parte Bueno, el rafting que seguía aprovechando los huecos Tremendos de la defensa del Atlético Jugada por la derecha de Munitis Cabezazo de Regueiro Ahora la jugada del Atlético de Madrid Y el disparo de Luis García Por encima de Lemmens Otro error en la defensa del Atlético de Madrid Balón que le cae a Javi Guerrero Un gol es muy parecido Los dos En esta toma daba la sensación De que podía haber fuera de juego No, es que el rechace Despeje de estanco Vicky, el que le da para arriba Mira luego por dónde sale ahora Se quedó ahí Como de la peña en Molluí ¿Te acuerdas? Hace dos semanas se queda ahí clavado Un delantero además No salen con la rapidez que requiere Son errores de concentración Imperdonables Un equipo Y este es el gol anulado Al Atlético de Madrid Por falta de Javi Morena Se subió encima de B Se subió encima de Juan Mar Última oportunidad Que fue para Fernando Torres Que ha tenido días mejores esta temporada Desde luego que sí